La hora de este torneo único, aquí en la hora, hace 30. ¡Sí! 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 Es como un desafío, si les pones ya. Es el partido. Ya. Nos vamos entonces con el evento estrela de SACONÓN. La final jueves cima de este sorteo de un sándwich y lucha. Y nos vamos con la primera cómplica. ¡Uh! ¡A muerte! Una noche. Una noche. Una noche. Una noche. ¡Bravo! ¡Vamos Comínquos! ¡Vamos mitos! ¡Uh! A nuestro ingreso aapi con 80 kilos de pesos, y un mes de 30 de sonsicular. La monona del escorobago. ¡Aprox cara. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bámonos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tense cuatro años con Semana y cinco kilogramos y he pensado y un de las dos encensas de pastura y losnicos celebrados ¡Aplausos! ¡Aplausos! Adorita va a matarte, Adorita va a matarte Abrizo del encuentro, Eduardo Duarte 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 ¡Aguagre con cerveza! ¡Sí! ¡Aguagre con cerveza! ¡¿Quién dijo eso?! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ohhh! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Por acá! ¡Ahhh! ¡Alguien lo feliz, no alguien lo feliz! ¡Llegaste, jodis! ¡Llegaste, jodis! ¡Ohhh! ¡Más fuerte! ¡No! 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 ¡Bravo, pero, pero! ¡Bravo, pero! ¡Bravo, pero! ¡Bravo, pero! ¡Eso, Alexandra! ¡Tuya, Flavita! ¡Tuya! ¡Sí, sí! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Lo tienes! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡A helios! ¡Lo hemos hablado! ¡La necesidad puede ser, emissions! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ganadora de este formato y la construcción! ¡Gracias! ¡Buen indexación! ¡Gracias! ¡La diosa de Venezuela, Alemania! ¡Gracias! 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 ¡Y la copa! ¡Y la copa! ¡Si le contaban que no fuera la copa! ¡Pero! ¡Ya vamos a ir el weón de Edi! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Revuelve la copa! ¡Revuelve la copa! ¡Revuelve la copa! ¡Revuelve la copa! ¡La copa! ¡La copa! ¡Respecto! ¡La chuchilla! Seguido, a verlo del peón Alexandra. ¡Pullo el micrófono! ¡Buenos! 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 ¡De batía nuevamente a Alexandro, un aplauso para ti! ¡Bravo! 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 Una vez, con la guía, mi hermanito Navidad. ¡Una vez, con la guía Don Cruz, le presento el grupo Don Cruz de nuevo. ¡Avante Don Cruz! 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 Eh, desde que participó clandestinos, eh, nuestra primera, como les dije, energía. El primer día no es ser otro granditino, no es ser extreme, no es ser emocional. Queremos ser siempre que lucha, presenta, y una de las personas que nos apoyó en el primer día es una persona que vinimos acá, se llama Edwin Saray, ustedes lo conocen como antes. ¡Bravo! ¡Bravo! Benicio, un campeonato que nos envió a hacer Lucha Libre en el año 99, en los canciones finales del ritmo, mi gran hijo de San Juan, en el teatro nuevo publicar. Y desde ese tiempo hasta ahora, Benicio, siempre ha entregado todo lo que él sabe, todo su talento, apoyando a las dibujas que están acá, apoyando los shows, y hoy día, él tiene un campo que mantiene la ursina aguda. Eso significa que necesitamos, por favor, necesitamos, nosotros también estamos compartiendo en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, que se necesitan maduras de sangre. ¿Por qué? Porque yo inicio, que le están avanzando a su enfermedad, hoy en día, él tiene que hacerle constantemente transfusiones, al punto de que esté incomunicada, ¿ya? Y no puede tener problemas, porque cualquier cosa puede evitar su sistema inmunológico, y gasta, o sea, gasta muy bajo, puede ser atacado, puede tener consecuencias muy malas por eso. Eh... Pero Benicio, como el señor del fuego que es, ¿ya? Y como una inspiración para todos nosotros, siempre he estado enfocado en hacer, en mejorar, ser un mejor papá, un mejor compañero, y apostar en lo que él sabe en la lucha. Entonces yo, desde acá, quiero pedir un aplauso. ¡Gracias! 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 que nosotros necesitamos, y por eso se juntan todo este tipo de cosas, así que los dejo por realmente invitados a eso, y a decir que Sambuichilucha, tiene dos festas el sábado 15 de diciembre, y todos los carayos, lo que soy mejor rico, vamos a repetir la mensaje de los ritmos, voy a divertir con la cura de sorpresa, voy a acompañar seguramente las voces, un compañero de cacheta dentro de ahí, y como lo traemos al sábado del campeón femenino, hoy día les voy a decir que lo que se vienen es guatones, los 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 guat ¡Gracias!